Grababan un video musical y todo terminó en una balacera. El resultado, tres fallecidos, entre ellos una niña de 13 años. Violenta noche en Pedro Aguirre Cerda. Nos cuenta de todo esto Leandro Fonseca. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes, Andrea. Sí, bien como tú mencionas, en estos momentos justamente, producto de esta situación bastante terrible que se vio en horas de la noche ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde tres personas resultaron fallecidas, una de ellas, una menor de edad de 13 años. Esto es lo que está ocurriendo a las afueras de la municipalidad en estos instantes. En esta convocatoria también llevada a cabo por la propia municipalidad, sin embargo, que cuenta con decenas y decenas de vecinos quienes están manifestando a las afueras entonces del municipio. En estos instantes también cuenta con la participación de distintas autoridades políticas, entre ellos diputados, también senadores, concejales, quienes están allí en unión, llamando a la unión para enfrentar todo este tipo de casos. Algunos vecinos, por supuesto, están bastante enrabiados, producto de esta situación bastante violenta, porque sobre todo, al menos lo ocurrido en horas de la noche ahí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, habían muchos, muchos niños observando esta situación. Nosotros les vamos a contar más o menos qué fue lo que sucedió, que llevó a cabo entonces, que llevó, que trajo como secuencia que todas estas personas estuvieran convocadas aquí, escuchando a las autoridades políticas para hacer una coordinación a enfrentar al crimen organizado. Esto, según información preliminar entregada por carabineros, sucedió en Pedro Aguirre Cerda, a eso de las 22 horas, justamente en la calle, entre Eugenio Mate y también Carlos Marx. Allí se estaba desarrollando un video de música urbana allí, que tenía protagonista a un joven cantante de 13 años. Mientras estaban realizando esta actividad, en ese momento, lamentablemente, apareció un vehículo con al menos cinco delincuentes en su interior. Se bajaron y con las armas de fuego que poseían, comenzaron a disparar a mansalva. Al parecer, tenían un objetivo fijo. Sin embargo, esto, sin duda, afectó a personas inocentes, hirió a personas inocentes, entre ellas esta niña de 13 años, que lamentablemente se encontraba ya muribunda en ese lugar. Las otras dos víctimas fatales serían dos hombres de nacionalidad extranjera de 25 y 30 años. Todos ellos fueron trasladados minutos después hasta el hospital Barro Luco, lugar donde allí se confirmó el fallecimiento de estas tres personas. Y también llegaron a alzar la victoria, porque esta situación se generó justamente en el sector La Victoria, allí de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Llegaron también a alzar la victoria y también al hospital Barro Luco, donde se encuentran gravemente heridos por el producto de estas balas. Es decir, son siete las víctimas de este ataque perpetrado. Entonces, por parte de estos delincuentes quienes llegaron en forma de banda en un vehículo, afectando, por supuesto, a todo este sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pasemos a escuchar las declaraciones. Primero que todo, de los vecinos, algunos pudieron oír algunos disparos, otros ya están cansados de tener que encerrarse tan temprano producto de la violencia del crimen organizado. Pasemos a escuchar. Impotencia, rabia, frustración. Yo tengo hijos, algunos grandes, otros más pequeños. Y estamos todos encerrados ya a las siete de la tarde. Es como ver, estar en un mundo terrible. Yo salgo a comprar pensando que va a pasar alguien tirando balazos. O sea, ya uno no puede salir con nada. Les queremos decir que lo vamos a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias. Ahí estaban entonces las declaraciones por parte de los vecinos allí, bastante preocupados por el producto de toda esta situación. Hay algunos que ya se han acercado a manifestarse aquí, a las afueras de la municipalidad, manifestando su descontento, manifestando que no se sienten seguros y que necesitan protección ahora ya para evitar así que sigan muriendo personas inocentes. Nosotros también tuvimos la posibilidad de hablar con el propio cantante urbano, un chico de 13 años, Yerel el Incomparable. Ese es su nombre artístico. Él señalaba que estaban en esta actividad, estaban grabando el videoclip, sin embargo, producto de nadie sabe cómo, aparecieron estos sujetos y empezaron a balear a Man Salva. Incluso él mismo contaba que casi le llegó un balazo. Pasemos a escuchar entonces lo que decía. De repente siento muchos jugadores, así como jugadores artificiales, y veo una niña así que va corriendo y que sangraba, y sangraba, y sangraba, y ahí yo me tiro al piso y a mí casi me llega una bala por acá. Me voló el gorro a mí. Yo no sé si hay bandas rivales, yo no sé nada. Yo lo único que quiero es limpiar la imagen de mi hijo, porque están involucrando el videoclip con droga, que querían matar a mi hijo. Para que podamos, de la mano de ustedes... Ahí estaban las declaraciones, tanto de este cantante de música urbana, un chico de 13 años, como también de su madre, quienes en ese momento estaban grabando esta situación, y ahora podemos ver que hay distintos vecinos que se están enfrentando verbalmente con algunas autoridades, por supuesto, también manifestando que quieren un estado de excepción, así tal cual como lo estamos señalando. Es por eso que ya no quieren que mueran más personas inocentes. Eso es lo que están pidiendo. Están rogando a las autoridades que por favor tomen medidas drásticas producto de toda esta situación. No quieren más violencia, no quieren más asesinatos, no quieren vivir encerrados en sus casas. Ya, como podemos ver, están desesperados, ya no saben a quién recurrir. Producto de esta ola de violencia, como manifestamos al comienzo de este despacho allí, sobre todo en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, que, ojo, no es solo los últimos tres homicidios que han ocurrido en las últimas horas, también durante esta semana ocurrió otro homicidio en la comuna. Por supuesto, ya están cansados de esta situación y quieren, por supuesto, conversar con el alcalde para manifestarle entonces todas sus inquietudas, todas sus rabias, producto de todo esto que han, lo terrible que han tenido que vivir en las últimas horas. Es por eso que, por supuesto, aquí el ambiente es bastante tenso. Nosotros vamos a tratar de resguardarnos un poquito. Sin embargo, por el momento, esta acción se mantiene semicontrolada. Algunos vecinos allí tratan de calmar a estos hombres que se han acercado. ¿Por qué? Por supuesto, el dolor es muy grande cuando mueren personas inocentes. Y también, por supuesto, cuando se trata de personas, en este caso menores de edad, de 13 años. Nosotros vamos a, entonces, a escuchar lo que decía las primeras diligencias, tanto de Fiscalía como de Carabineros, que, ojo, esto no fue todo, la balacera no lo fue todo, sino que hubo también un enfrentamiento entre manifestantes y Carabineros quienes llegaron minutos después de este acontecimiento, a los sitios del suceso. Allí se encontraron con un poco de resistencia y algunos vecinos que estaban realizando barricadas incluso intentaron atacar con fuegos artificiales a personal policial. Pasemos a escuchar, entonces, lo que decía tanto Carabineros como también Fiscalía. Un artista del género urbano se encontraba efectuando una grabación de un videoclip con mucha gente como público y es en ese contexto en que habría llegado un grupo indeterminado de sujetos efectuando disparos y, a raíz de lo anterior, resultan fallecidos estas tres personas y lesionados estas otras cuatro personas. Lamentablemente, tenemos, al momento tenemos tres fallecidos, dos hombres adultos y una mujer menor de edad. ¿No es cierto que habrían fallecido por estos impactos balísticos, los cuales fueron trasladados por vecinos hasta acá, hasta el zar de la victoria, y, obviamente, habrían fallecido aquí en el lugar? Y tenemos cuatro lesionados con impactos balísticos que, en primera instancia, fueron atendidos, obviamente, aquí en el zar y, por las ambulancias de acá, fueron trasladados al hospital de Barros Luco. Lo que necesitamos es eliminar las balaceras de nuestra comuna. En una semana ya hemos visto que han ocurrido cinco homicidios y esto no puede seguir de esta misma forma. Esto es una verdadera pandemia de la delincuencia donde necesitamos estar todos unidos para poder salir entre todos de esta difícil situación. Reforzar el trabajo que se va a hacer durante el fin de semana con un ariete blindado de COP y también con drones permanentes que van a poder estar en el lugar y que van a ser un servicio durante el fin de semana de mayor control vehicular, mayores controles de identidad y que también permita dar tranquilidad a los vecinos del sector. Ahí estaban las declaraciones, entonces, tanto de las autoridades que se convocaron. Entonces, en las 51 comisaría, en horas de esta mañana, allí tardando, por supuesto, de dirimir qué se va a hacer en este caso para evitar justamente que sigan ocurriendo estos hechos tan violentos. La muerte de una niña de 13 años y otras dos personas fallecidas producto de balas y, en cuanto a los responsables, por lo menos carabineros, no tiene información respecto del paradero de estos delincuentes que, en horas entonces de la noche, provocaron toda esta tragedia allí en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Andrea. Nada se sabe sobre los responsables de esta balacera. Entendemos, por supuesto, la preocupación de los vecinos. O sea, nos ponemos en su lugar. Vamos a ver cómo es vivir en medio de una situación como esa. Impactante. Vamos a ver qué es lo que sigue ocurriendo en Pedro Aguirre Cerda durante esta tarde. Retomaremos más adelante, quizás, el contacto con Leandro a propósito de esta manifestación pacífica. Los vecinos van a buscar también la respuesta de las autoridades. Estaba el alcalde, estaban manifestándose ahí en el frontis de la municipalidad, así que vamos a ver cómo termina eso.